Después de 30 años de una herencia maldita, que olvidó y abandonó a quienes más nos necesitan. Hoy, en dos años, en San Luis Potosí entregamos millones de apoyos económicos mensuales a nuestros adultos mayores en todo San Luis Potosí. Ahora cuentan con un mejor presente y un futuro cierto. Lo hemos logrado juntos. Con apoyo, todo cambia. Gobierno del Estado Gracias por ver el video.